hola chicas antes de que me gane la noche por la luz que a veces no se aprecia bien la puntilla vamos a hacer esta una facilita van a hacer su base bueno yo aquí la hice cinco pilares cinco cadenas cinco pilares cinco cadenas y vamos a hacer esto vamos a hacer cuatro pilares tres cuatro esto que dejé de aquí me voy a estar guiando aquí voy a hacer cinco cadenas y la voy a meter donde inicie y saco así hago la punta a pico otra vez una dos tres cuatro pilares una dos tres cuatro cinco cadenas cerramos y me voy a brincar al otro y así es toda la puntilla cuando la termine aquí le voy a poner el link de la página para que vean cómo queda la servilleta ahí encontrarán todos mis trabajos así es como que ya plancha pues ya se ve más bonita espero que les guste